Sí, sí, de las pocas veces que recuerdo que no habíamos tenido libres, creo que antes no teníamos libres a esta fecha. Sí, fue importante, importante para poder compartir con la familia y son cosas que uno a veces se pierde por esta profesión, pero claro, sirve para cargar pilas, para descansar y ya estamos de lleno en el trabajo, ya empezamos a entrenar ayer, así que tenemos una semanita muy importante que creo que es lo que hemos conversado que van a ser claves para nuestro futuro. Un rural que usted conoce muy bien. Sí, 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 estuvimos ahí el año pasado con Ezequiel, así que dejé un par de amigos, pero lo importante es que yo les quiero ganar a ellos, así que lo importante es que tenemos que ganar, ojalá, creemos que lo que habíamos hablado antes, que necesitábamos un triunfo, con Serena se dio, si bien fue a la Copa Chile, creo que un triunfo categórico, que el equipo jugó bien, así que venimos de un buen momento. La idea es repetir eso, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, la idea es repetir, creo que se hicieron muchas cosas buenas, también hay cosas que corregir, obviamente, pero creo que se hicieron muchas cosas buenas y se fue contundente, que es lo que creo que nos veníamos haciendo. ¿Qué es lo que hay que corregir de ganar al partido con Rayos? Que me parece que igual tuvimos momentos que fuimos dominados, pero siempre estuvimos bien parados, creo que también hubo, me parece que sigue habiendo, que tuvimos varias ocasiones, me parece que tuvimos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se abrieron los espacios, aparte de jugar que no terminamos bien, que si la hubiésemos terminado bien, no hubiésemos terminado en el, no sé, recuerdo la de Pablo Parra, recuerdo la del Guachu, un par ahí de paraguas, así que son cosas que tenemos que corregir, un palo también, un cabecazo en primer tiempo, así que son cosas que tenemos que corregir para ir haciéndonos cada vez más fuertes. ¿Sentimiento encontrado de enfrentar a su ex equipo? No, yo, o sea, yo le tengo mucho cariño a Ranger, a Ranger como institución, a mí yo he estado dos veces en Ranger y la verdad que me han tratado muy bien, te puedo decir que es el club donde yo me he sentido mucho más, es el club donde me he sentido más cómodo, donde mejor me trataron, así que, obviamente, pero después uno entra a la cancha y yo me he dado a Cobreloa, yo estoy acá y yo quiero salir campeón con Cobreloa, así que yo quiero poner ese partido. ¿Algún consejo para el técnico? ¿Usted tiene conocimiento de lo que hace Ranger? No, no, si el profe pregunta y nosotros con Ezequiel conocemos a todos los jugadores que se quedaron, así que si el profe nos llega a preguntar algo, claro que estaremos a disposición para decirle, porque yo no soy nadie para dar consejos, así que si el profe me pregunta para algún jugador, porque sabemos que ellos tienen un par de barreras, creo que está pulsado, Romo está ahí también medio lesionado y Celasco también está medio lesionado, así que si nos pregunta por los replanzantes nosotros los conocemos y les podemos entregar cosas al profe. ¿Y de qué hay que cuidarse? Me parece que Ranger Almón es un buen equipo, tiene jugadores importantes, si juega Comba arriba, si juega Campos López, no sé si irá a jugar el Pepi Verdugo por izquierda o Fran Fernández, ahí tendremos que irlo viendo en la semana, pero me parece que armó un equipo, un buen equipo, no sé, no he visto la estadística, pero debe ser de los equipos que menos le han hecho goles a Creva Ranger, defienden bastante bien, es un equipo compacto, así que me parece que es un rival duro, pero lo que hemos dicho, nosotros estando bien, nosotros estando bien firme atrás y haciendo las ocasiones que nos creamos, me parece que deberíamos ganar el partido. ¿Tres partidos en una semana prácticamente da para dosificar el domingo? Lindo, no, no, no creo, no estamos en condiciones de dosificar, el profe, yo creo que va a querer ir con lo que mejor él vea y con lo que mejor tiene, me parece que no están, no sé, si me preguntáis a mí, yo creo que estoy preparado para jugar dos partidos, tres partidos, si le preguntan yo creo a la mayoría, me parece que también están en condiciones, después lo otro, eso queda en manos del profe, el profe verá a quien pone, a quien cuida, si hay algún desgaste, eso verá, se verá después el partido de Ranger, si sale algún juego lesionado, apretado, eso lo verá el profe. Para ver en lo personal, ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿cómo está el ánimo? ¿El mío? ¿El suyo? Bien, 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 o sea, no estoy en un escenario ideal, eso sí te lo tengo que reconocer, yo vine acá a jugar y es lo que más quiero, pero también, así como uno en los partidos sabe que uno puede ganar, perder, empatar, uno también sabe que en un plantel tú puedes jugar titular, puedes jugar un tiempo, puedes jugar, puedes estar en la banca o puedes, a veces te toca estar no citado, me parece que la obligación de nosotros, y por algo uno se llama futbolista profesional, es estar siempre a disposición del profe, con la mejor disposición y entrenarse siempre bien, independiente que uno juegue o no juegue, uno siempre tiene que entrenar bien, porque por algo somos futbolistas profesionales, así que, te repito, no estoy en el escenario ideal, porque yo quiero jugar, estoy acostumbrado a jugar, pero lo que te dije la otra vez, no me va a ver con el tarro, o reclamando al profe, o mandando recabos por la prensa, porque yo no soy así. La última, ¿cómo les fue con el pago de los sueldos? No, ahí estamos, ahí estamos, estamos solucionando el tema, ya se canceló, así que estamos ahí, estamos solucionando los temas, pero sabemos que el club también necesita, sabemos que viene también un, que el club no está viviendo un momento, como se vivió anteriormente, pero también tenemos que todos ponernos a disposición para ayudar en lo que se pueda ayudar, así que estamos, nosotros como plantel también estamos en eso, de ayudar al club, sabemos que todos tenemos que tirar hacia adelante para que volver a Correloa, vuelva a ser grande. ¿Cuál es el acuerdo? No, no, son cosas del plantel, cosas privadas que lo mantenemos nosotros, pero te puedo decir que está todo bien, que no hay ningún problema, y que como plantel estamos bien, tenemos muy buena comunicación con la dirigencia, con Bori que lo ves todos los días acá, así que no tenemos ningún problema con eso, nosotros estamos bien, está todo bien entre el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos todos hermanados para tirar para adelante, así que no hay ningún problema. ¿Estás sorprendido con esta situación? No, 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 o sea, más o menos uno cuando llegó acá sabía y venía leyendo cosas que ya no era el mismo Correloa de antes, en algunas cosas, pero te repito, nosotros estamos acá para cortar nuestro granito de arena, para que Correloa vuelva a donde tiene que estar, también es muy importante lo que hagamos nosotros dentro de la cancha, para ir motivando a la gente que vaya al estadio, que la gente que siga cooperando, así que también nosotros sabemos que tenemos una importancia muy grande en este proyecto que se está haciendo, así que te repito, estamos bien y queremos todos tirar para adelante para salir de esto y tratar de volver a Correloa a donde tiene que estar.